Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de Ritmo y Sabor Salvadoreño. En esta ocasión, estamos con el proyecto para los emprendedores de acá de la Plaza Libertad, en los cuales, el primero del mes de junio, es de julio, perdón, es Don Armando El Candadito, ¿verdad? Del canal Ritmo y Sabor Salvadoreño. Así que, como él fue uno de los primeros sorteados para el mes de julio, acá está, 50 dólares Don Armando para comprar mercadería, Ritmo y Sabor Salvadoreño. Bueno, yo les doy las gracias por esta bendición que me ha mandado el canal Ritmo Salvadoreño, y también por el amigo aquí, que ellos firman los videos y ustedes los ven y les mandan la ayuda a las personas. Yo se los agradezco a todos y también a... ¿Cómo se llama usted? Manuel. A Manuel, que él firma los videos aquí en el parque cuando uno anda bailando y ustedes los ven allá y ustedes mandan la ayuda a las personas que ustedes, ustedes les van a mandar la ayuda. Se los agradezco a todos. Con este dinarito lo voy a invertir en comprar un poco de venta mañana. Ya la van a ver ahí. Así es. Entonces, las gracias y que Dios me los bendiga a todas estas personas de buen corazón. Así es. Gracias, Don Armandito. Así que, acá estamos, cumpliendo con los proyectos del canal Ritmo y Sabor Salvadoreño. 50 dolaritos para comprar mercadería para Don Armando Candadito. Muchísimas gracias. Regálenos un like, un comentario y bendiciones para todos. Suscríbanse al canal si no estás suscrito. Nos vemos, Don Armando. Bueno. Gracias por todos.